Música Como bien saben, se aproxima una fiesta importante que se celebra aquí en Cajamarca y en todo nuestro hermoso país Carnaval Gente, nos encontramos aquí en la ciudad de Cajamarca vamos a publicarles, espero que les guste este video chicos pasen por el canal, suscriban, dadle al like y activan la campanita y dadle al like chicos para que todos los videos que estoy grabando salgan ahí gente los vamos a conocer por el asistente yo sé que va a estar bravísimo si, de verdad que mucho ruido la verdad que me gusta mucho esta ciudad porque tiene un clima impresionante da comida a su gente yo vine por eso otra vez ustedes dirán, Sergio ¿por qué viajas siempre a Cajamarca? bueno la verdad que Cajamarca es un lugar donde hay que conocer más y de verdad que Cajamarca es un sitio donde tiene mucho turismo y de verdad que Cajamarca es una ciudad de gente impresionante bueno gente, aquí me encuentro con un brother que me comentó que dice, que dice que está a 15 minutos hacia arriba Pulucana ¿no es cierto mi brother? ¿cuánto tiempo? 15 minutos ¿qué tal es? dependiendo de la cosa ¿qué tal Cajamarca? si, es muy chévere buena gente buena cultura oye men, disculpa mandame un saludo a la persona que se está viendo allá invita a la que venga por a ver que visiten con Marta que visiten nuestra tierra ¿no? y que disfruten de turismo y que nos visiten aquí todos bueno gente, nos entramos en la combi por fin subimos esta combi vamos a Pulucanas vamos a conocer un rato por allá ¿qué tal está? seguro que va a ser impresionante espero que les guste nos estamos grabando chicos y vamos por más videos bueno gente, ya nos encontramos acá en Puyucanas un caserillo y acá de Cajamarca a 15 minutos de Valle del Inca al parecer encontramos a personas súper maravillosas que de verdad me comentaron que por acá hay un sitio que está padrísimo es hermoso caminar por acá de verdad estamos en Puyucanas bueno vamos a ir grabando para ver que tal está este hermoso lugar de verdad caminar en este lugar de verdad es una frescura bueno gente seguimos caminando acá pues en Puyucanas para ver que es un poquito más este hermoso caserillo que tiene Cajamarca bueno gente la verdad que hago esto porque me gusta mucho me gusta mucho viajar me gusta mucho que me vean ustedes viajando que conozcan nuestro país que de verdad está impresionante bueno gente ya llegamos a este tramo a esta pista para que nos lleve a otro destino para arriba que queremos conocer que no conocemos pero vamos a conocer y vean que tal este lugar ya que aún no viene el carro pues nos vamos a aventar la barriga un chochito como ya saben chochitos conocí en nuestro país y vamos a comer uno pues hola que tal a cuando está me da un sol bueno está un sol vamos a comer pues que tal está la verdad no viene el carro que quiero irme es un poco mal orientada me fui hacia arriba pero bueno ya conocí eso un poco en el sitio que les tengo comentando y bueno y aquí nos vamos a conocer la ventanilla de Otusco que de verdad papadísimo la 12 y 25 más ahorita no almuerzo estoy caminando pero les conozco un poco más acá perdona gente permiso un grazo de ir grabando para ustedes aquí eh pero nos vamos allá Juan disculpa esto se va a ventanillas de Otusco ¿no? si bravísimo hermano bueno al fin estamos en el carro que tanto queríamos después de creo que 45 minutos no voy a este carro incluso está quemando un buen sol cosa que no pasa como turista pero bueno en fin chicos nos vemos con este video bueno gente al fin llegamos a ventanilla de Otusco wow por fin por fin por fin después de mucho tiempo y aquí también hay cosas turísticas para que me encuentren bueno gente sin más preángulo entramos con este video a grabar adentro ventanillas hoy nos vemos bueno gente nos encontramos acá adentro en ventanilla de Otusco de verdad que se ve padrísimo alucinante la entrada está costando 5 soles vamos a ver vamos a ver vamos a ver como están muy buenos días gente hola que tal hola hola como están bueno espero que se encuentren muy bien chicos gracias por estar pendiente de mi video por estar viendo lo que estoy haciendo gente espero que les haya gustado este video porque está alucinante de verdad todas las cosas que se ha visto que se ha conocido en Cajamarga y bueno gente les invito que pase por mi canal le dan like suscribas a darle click en la campanita para que si todos los días que yo esté grabando salgan al inicio de su pantallita chicos gracias gracias por estar pendiente en serio cuando recibe la plata cuando recibe la plata ahí está eso lo sobran que la paz